Desde mediados del 2020 la rotación de la Tierra es más rápida de lo que ha hecho en más de 50 años. Nuestro planeta ha conseguido acelerar el giro sobre sí misma unos 0.5 milisegundos, por lo tanto implica que cada día dure menos. El año pasado se registraron los 28 días más cortos en las últimas cinco décadas, siendo el pasado 19 de julio cuando los relojes atómicos registraron una vuelta mucho menor a los habituales 86.400 segundos. Fue 1.004.602 milisegundos más rápido, según el portal Time&Date. Se estima que para este 2021 un día será mucho más corto, alrededor de 0.05 milisegundos. ¿Pero a qué se deben estas variaciones? Al complejo movimiento de su núcleo fundido, océanos y atmósfera. Desde 1972 la rotación había sido tradicionalmente lenta, hasta el punto de que habían tenido que añadir algún segundo en los relojes para poner al día a la Tierra. Es muy posible que esta vez se necesite un segundo intercalar negativo si la tasa de rotación de la Tierra aumenta aún más, pero es demasiado pronto para decir si es probable que esto suceda, comentó al diario The Telegraph el físico Peter Weaverley del Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido. Los relojes atómicos solamente pueden registrar un error de aproximadamente un segundo cada 30 millones de años. Además, uno de los sectores más preocupados por esta súbita aceleración es el de la informática, ya que gran parte de las aplicaciones y programas trabajan en tiempo real. El denominado segundo intercalar negativo podría generar múltiples inconvenientes. Por eso es una de las áreas que apuesta directamente por cambiar de la hora solar a la atómica.